Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Fundamentos de Programación con ASP.NET MBC5, utilizando el lenguaje de programación C Sharp, nivel básico, que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos hecho una modificación de lo que era la parte de la vista interactuando con el controlador que habíamos creado, que era el ejercicio controller, este que tenemos aquí en pantalla Este ejercicio controller interactuaba con la carpeta ejercicio que tenemos aquí y con todas estas páginas que ves acá acerca de, contacto, ingresar, inicio, y todas ellas tenían en común el mismo código, solo que cambiaba lo que era el título en el navegador Muy bien, entonces, te había dicho de que íbamos a comenzar a trabajar con la parte de los modelos en este video Acá en la carpeta modelos, es donde van a estar las clases, mira que son archivos de C Sharp Van a estar las clases que van a interactuar con nuestras tablas en la base de datos Como te había mencionado en videos pasados, el acceso a la base de datos va a ser utilizando el Entity Framework Ok, que ya para esta fecha está muy maduro, comenzó en el Visual Studio 2008 y ya está bastante maduro El Entity Framework es una utilidad que nos permite a partir de clases crear las tablas en la base de datos Es decir, el proceso inverso al cual conocemos que es crear primero la base de datos, luego las tablas, las relaciones Eso lo hacemos primero, ahora de modo inverso, lo hacemos en el Entity Framework, lo hacemos inversamente Es decir, creamos las clases primero con los campos que van a tener cada una de las tablas Y luego es que pasamos al gestor de base de datos, en este caso el SQL Server Y creamos la tabla en base a lo que es la clase Eso precisamente es lo que van a hacer las clases que van a residir aquí en la carpeta modelos Entonces, ya sabemos para que sirve controladores, ya sabemos para que sirve vistas Y ahora nos enfocaremos en la parte de modelos Para comenzar lo que es nuestro ejercicio No vamos a hacerlo directamente sobre el proyecto que ya tenemos hecho Sino vamos a crearnos un nuevo proyecto Entonces, cerramos este proyecto MVC5 y nos colocamos aquí en la solución Le damos clic botón derecho, añadir y nuevo proyecto Muy bien, entonces mira, acá nuestro proyecto anterior se llama proyecto MVC5 Aquí en esta ventana que nos dice añadir nuevo proyecto Nos sale web y nos sale Visual Studio 2012 En mi caso, que tengo instalado Visual Studio 2012 Nos sale el Net Framework 4.5 Y vamos a seleccionar a ASP.NET Web Application con Visual C Sharp Ve que la ruta que él te coloca es la misma ruta que estamos utilizando desde principios del curso Es decir, C2.ASP.NET slash ASP.NET MVC5 Y la ruta del proyecto MVC5 El que tenemos ya creado En este caso sería la solución La carpeta de la solución Bueno, vamos a crearnos un nuevo proyecto Porque esta es la solución que va a contener dos proyectos Y lo vamos a llamar de esta misma manera Proyecto MVC5 Pero vamos a colocarle un número 2 Proyecto MVC5 2 Se ve como que fuera 52 Pero ya sabemos que es el número 2 Ok Le damos OK Luego nos va a salir acá MVC La plantilla que vamos a escoger por defecto Y él marca Acá MVC por defecto Voy a darle aquí A mi botón OK Y él me va a crear Una solución parecida a la que ya tenía Ok Pero desde cero Muy bien Cerramos aquí Y aquí tenemos nuestra aplicación del proyecto MVC5 2 Esta es la segunda parte De nuestro proyecto Ya en el proyecto MVC5 Original Habíamos visto La parte que correspondía a los controladores Y a las vistas Ahora vamos a ver aquí Los modelos Bueno Entonces en este proyecto MVC5 2 Es donde vamos a crear Nuestra Primera clase En este caso Vamos a darle click aquí Botón derecho Le damos añadir Y nos vamos aquí a lo último Donde dice Class Le damos allí Seleccionar Nos sale La ventana Añadir nuevo ítem A proyecto MVC5 2 Muy bien Entonces Acá en esta ventana Seleccionamos Clase Y acá donde nos dice Class 1 Vamos a Crearnos una clase Que vamos a llamar Empleado Ok Empleado Punto CS Le damos Añadir Y aquí tenemos Nuestra clase Empleado CS Nota Que Es una clase Sencilla Y podemos Ir añadiendo Cada una De sus propiedades Recuérdate Que como te dije Esto va a generar Una tabla O sea Sería Como una Entidad También Se podría llamar Esta clase Se podría llamar Entidad Que te parece Si creamos Acá En nuestra clase Empleado Lo que es El ID Lo que es El código Del empleado Y el nombre Del empleado Ok Entonces Colocamos Public Int ID Y Voy a abrir Y cerrar llaves Dentro de ellos Voy a colocar Get Punto y coma Set Ok Punto y coma Así Creo yo Una propiedad Vamos entonces A crear La segunda Que sería Public Int Código Abro llave Get Punto y coma Set Punto y coma Vamos a la otra Que sería Nombre Public String Nombre Llave Get Set Y listo Guardamos acá Algo bastante Sencillo Cada Línea De esta clase Va a representar Un campo En la tabla Ok En este caso ID Código Y nombre Ahora Voy a hablarte De la Clase Divi Context La clase Divi Context Es una Clase que nos Permite Realizar Consultas Y es la Responsable De Administrar Las Modificaciones De las Instancias De la Clases En Nuestra Base De datos También Va a Administrar La Conexión Y las Modificaciones Que se Hagan En dicha Base De datos Muy bien Entonces Aquí estamos Dentro Del Namespace Proyecto MVC5 Punto Models Ok Dentro De este Namespace Vamos A crear Nuestra Clase Que va A ser De tipo Divi Context Para ello Le digo Que me Coloque La clase En Public Class Y la voy a Llamar Así Ve Empleado O empleados Divi Context Dos puntos Tipo Divi Context Ve que No lo tenemos Disponible Ya vamos A resolverlo Ok A ver Divi Context Y lo que necesito Es Divi Context Así Ahora Ahora ve Si Dentro De la Clase Divi Context Vamos a Colocar la Llave Aquí abajo Vamos a Crear La propiedad Empleados De la Siguiente Manera Public Mira ve Divi Set Colocamos Símbolos De mayor Que Menor Que Aquí le voy a Pasar A Empleado Mira Aquí lo tengo Empleado Que sería Mi Clase De acá Arriba Y le voy a Decir Que me Cree A Empleados Le voy a Decir Acá Que También Coloque Su Propiedad Get Y Set Muy Bien Ahora ¿Qué Significa Este Divi Set Que Acabamos De Colocar Aquí A Través De Esta Propiedad Divi Set Tenemos La Posibilidad De Consultar Y Actualizar Datos Que Tengan Que Ver Con La Clase Que Pasemos Dentro De Los Símbolos Mayor Que Y Menor Que Ok Es Decir Este Divi Set Está Estrechamente Ligado Con La Clase Que Tenemos Arriba Y Bueno Nuestra Propiedad Que Hemos Creado Acá Que Es Empleados Vemos Que Pertenece A La Clase Que Hemos Definido Previamente Este Divi Set Tiene Una Serie De Métodos Que Vamos A Ir Utilizando A Medida Que Vayamos Desarrollando Nuestras Aplicaciones Todas Estas Opciones De Las Cuales Dispone El Divi Set Son Para Manejo De Datos Vamos A Hacer Aquí Unas Pequeñas Correcciones Ok Aquí Es Divi Con B Pequeña Y Aquí También Es Divi Con B Pequeña Esto Si Lo Podemos Dejar Porque Este Es El Nombre De La Clase Ahora Si Le Damos Aquí Click El Me Dice Para Corregir El Error Using System Punto Data Punto Entity Si Le Hago Click Allí Ve Que Se Me Corrigió Tanto La Parte Del Db Context Como La Parte Del Db Set Con Esta Línea Using System Punto Data Punto Entity Ok Vamos A Guardar Todo Por Último Vamos A Organizar Aquí Los Using Ok Recuerda Que Cada Vez Que Creamos Una Clase Se Nos Crean Unos Using Por Defecto Pero Si Nos Colocamos Aquí En El Using System Data Entity Y Le Hacemos Click Con El Botón Derecho Podemos Seleccionar Aquí Organize Using Y Luego Seleccionar Remove Unused Usings Es decir Eliminar Los Usings Que Nos Están Utilizando Hacemos Click Allí Y Nos Queda Using System Punto Data Punto Entity Entonces Esa 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 Forma De Optimizar Nuestro Código Entonces Cibernauta A Modo De Resumen Los Modelos En Este Caso Son Las Clases Que Se Van A Comunicar Con Nuestra Base De Datos En Ella Van A Estar Las Características De Las Entidades Que Van A Componer Dichas Tablas En La Base De Datos Y Para Ellos Ya Hemos Puesto Acá Nuestra Primera Clase Que Se Lama Empleado Punto CS Que Contiene A su vez La clase Empleado Que Tiene Cada Uno De Los Tres Campos Que Compone Dicha Entidad Y Luego El DbContext Que Es El Que Se Encarga De Manejar Los Datos Y Vamos A Ver El DbSet Más Adelante Ok Entonces Continuaremos En Nuestro Curso En El Video Número 12 De Esta Serie Te Mando Un Abrazo Y Nos Vemos En Una Próxima Oportunidad Hasta Entonces Ses D Chocolata